La cita en la que los adultos mayores del municipio disfrutaron de un espacio de sano esparcimiento se cumplió en el parque recreacional, escenario en el que a pesar de la edad, esta población se divirtió como niños. Todas las asociaciones de las 52 asociaciones que tenemos activas, todas están en la obligación, digamos de esa manera, de hacer estos encuentros intergeneracionales. Nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico y Social vamos a verificar y vamos a apoyarlos a ellos en esas diferentes actividades, así que esperamos, a partir de la fecha, esperamos más encuentros intergeneracionales durante todo este mes de abril. De juegos autóctonos, gimnasia, piscina, actividades lúdicas y recreativas, disfrutaron por lo menos 600 adultos mayores pertenecientes a ocho asociaciones ubicadas en las diferentes comunas. Este encuentro es un encuentro intergeneracional que es para los adultos mayores, que es recreación, juegan bingo, juegan dominó, parqué, fútbol, hidroginasia y se la pasan espectacularmente ellos jugando. Porque no dan vida, en esto sale uno, bota uno la flojera. Este espacio contó además con profesionales en la salud que brindaron atención médica a esta generación. Felices, porque eso no es de todos los días, esto es en vez en cuando y ya que nosotros tenemos la oportunidad, los traemos, también está la enfermera, la psicóloga, la fisioterapeuta, ellos vienen siempre con nosotros a estos eventos. Encuentros intergeneracionales, así se denominan esas jornadas que acompañan funcionarios del INDERBA y de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social.